Muy buenas noches, estudiantes, un cordial saludo a los que se encuentran aquí de manera sincrónica. Vamos a dar unos minutos de conectividad, por favor, así como la acordamos y entonces ya damos inicio. Buenas noches, profesor. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. 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 administrativo va a permitir compartir aquí pantalla el proceso administrativo entonces el proceso administrativo entendido como esos pasos a seguir como ese protocolo como esa orientación que debemos tener presente para nuestros emprendimientos o para nuestros centros deportivos para nuestros clubes para nuestros procesos para nuestro servicio deportivo el que cada uno se encuentre en cada uno de sus empleos que se encuentren son etapas sugeridas y esa es una palabra bastante importante sugeridas que no hay una receta secreta no hay una varita mágica que nos determine al 100% de asertividad el logro de objetivos por medio de estos pasos partiendo desde la base fundamental de que cada uno de nosotros somos diferentes debemos respetar ese tema de la diferenciación y si cada uno somos diferentes pues más aún una organización deportiva más aún un club deportivo más aún un servicio deportivo un personalizado cada uno de nosotros somos diferentes y por tal razón el proceso administrativo los pasos del proceso administrativo pues deben explorarse y mirar cuál se puede acomodar más al que usted tiene es por eso que aquí de entrada pues vamos a a a correr a recorrer a ocho autores en los cuales nos plantean unos procesos administrativos de acuerdo a la perspectiva perspectiva de ellos y a la investigación que ellos han realizado a través de mucha de mucha de mucha academia e investigación entonces como pueden ver en pantalla ¿me confirman si ven? sí señor sí señor ok listo gracias entonces por ejemplo aquí este señor Fallol habla de estas cuatro prever ¿cierto? organizar comandar y coordinar ¿vale? y entre todos pues vamos a mirar a ver cuál o cada uno de ustedes se va a resolver la pregunta bueno cuál de esas posibles ocho propuestas que nos plantean estos autores pues puede de pronto adaptarse a lo que a lo que cada uno de ustedes está haciendo ¿sí? y vamos a empezar aquí el debate bueno Fallol nos habla de estas cuatro prever después de que pues hago la prevención hago la la el el análisis previo organizo comando pues Fallol Fallol habla del término comandar me refiero pues se referirá pronto a algún liderazgo ¿cierto? y coordinar ¿no? ¿qué tal es ese proceso administrativo Fallol? ¿cómo lo ven? muy bien profe además teniendo en cuenta que pues como usted muy bien lo mencionaba pues la palabra comandar también tiene que ver con la dirección con la dirección ¿no? esa palabra comandar como curiosa que incluye Fallol ahí vale pues interesante señor bueno vamos con Urwig Urwig ¿qué nos dice? entrando a Urwig este hombre pues mire que en su proceso administrativo si Fallol contemplaba cuatro pues mire que este señor ya nos pone primero investigación nos pone investigar el hombre primero luego nos pone la previsión entonces me imagino que luego la investigación arroja alguna información y a raíz de esa información me imagino que se hace una previsión y a partir de ahí si planea después de que tenga su planeación organiza empieza la coordinación ya después de la coordinación ahí si va el comando y por último controla bueno ¿cómo ven este proceso de Urwig? este hombre ya mete uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho pasos pues de todas las que las que estamos viendo en pantalla creo que la única que tiene investigación me parece un factor muy importante pues a la hora de realizar un proceso como tal ¿cierto? ese fue también el análisis que hice en un primer momento cuando estaba haciendo la la estructura de la sesión del día de hoy que este hombre mete esa palabra tan importante que es la investigación bueno sí profe y aparte de que de que él incluye la investigación también está la palabra planeación porque siempre antes de debemos planear lo que vamos a hacer ok y Fallos no la tiene mire que Fallos no tiene la planeación él prevé y de una vez de la prevención ya pasas a organizar mientras que aquí Urwig ya le mete la planeación bueno interesante sí señor mirando a Urwig y este hombre ya empieza es con la planeación él planea primero organiza administra personal bueno mire administra personal administración de personal dirige coordina y apoya esta de Bulli como la ven incluye creo que a diferencia de las demás también tienen como que solo el apoyo en este autor los demás creo que no la complementa no la complementa sí señor un tema de apoyo curioso el tema del apoyo sí profe y también en esta Bulli mete la dirección hacia donde nos vamos a direccionar dirección ok perfecto dirección sí las otras dos anteriores no meten la dirección dirige aquí el hombre si ya ve importante la dirección que alguien esté ahí aunque pronto Bulli el tema del comando y falló intentan como interpretarlo también por ese por esa línea no el comando bueno ahí vamos debatiendo sí señor igual cabe resaltar que lo que decía el profe es muy cierto cada autor pues tiene que ver con el servicio o el producto que se esté dando así es y mete este tema en administración de personal no este tema de la administración de personal que es es de mucho tacto porque en cada una de sus organizaciones deportivas ustedes como líderes de sus emprendimientos de sus clubes de sus asociaciones aparte de darle un servicio a una persona a un usuario a un ser humano pues también debemos tener el control sobre nuestro personal sobre nuestro equipo de trabajo que en este caso pues son los entrenadores son los entrenadores incluso en el ejercicio que nos dejó como por decirlo así de tarea estaban pues viendo eso que a partir de las habilidades y los conocimientos y la experiencia que tenían los entrenadores en el gimnasio se administraba pues el personal como tal al servicio que se va a dar sí señor por ahí estuve objeando unas entregas y efectivamente si es la que tú me refieres encuentras tú que en ese gimnasio en ese centro de acondicionamiento físico al parecer lo que te entiendo es que toman escuchan mucho al entrenador lo escuchan me refiero a que le permiten que el entrenador también como que de su punto de vista sí señor y a partir de eso pues se forma como una jerarquía entre los varios entrenadores que hay de planta o de tiempo auxiliares ok justamente bueno ya al final les voy a les dejaré les voy a comentar el ejercicio que toca pero va casi enfocado a eso identificar el tipo de situaciones este señor Kunz O'Donnell Kunz y O'Donnell ya entonces mete planeación bueno repite el inicio de Gullick planea organiza bueno también muy similar designación de personal muy similar a Gullick y ya solamente se queda con la dirección y el control bueno pues digamos que es muy homólogo a Gullick tienen en cuenta mucho el personal administración de personal y designación de personal vital para nuestros servicios deportivos vital vital que sepamos tener el dominio de nuestra de nuestro personas a cargo y o inversamente proporcional si de pronto estamos bajo la dirección de algún de algún administrativo de algún líder deportivo dentro de alguna organización pues también engranar con la con el con el lineamiento que pues tiene ese líder pero aquí lo que se está yo lo hablo desde el punto de vista siempre mi charlas van desde el punto de vista de usted el que está ahí atrás como líder como líder como líder de organización como líder de club deportivo entonces pues todo mi mi enfoque va es como viéndolo a usted como liderando un grupo de de personas en frente de una de un club organización deportiva y esa designación de personas es vital Neumann habla de organización planeación ojo con esta palabrita liderazgo y control ¿qué tal está la de un club cómo la ven? se ve sencilla se ve con sus pues con sus pasos prácticos enfocados pero pero esa palabrita liderazgo liderazgo clave en un en un en un en un profesional en cultura física y deporte ¿no? desde desde la base fundamental que nos tenemos que parar al frente de un grupo de deportistas o un grupo de de personas que están consumiendo su servicio deportivo primero desde allá se empieza a ver el liderazgo pero una cosa es el liderazgo usted al frente de un grupo en la que usted está dando una instrucción física técnica psicológica y otra cosa es un liderazgo dentro de un equipo de trabajo o un liderazgo ¿sí? jalonar un grupo de personas en pro de lo que usted quiere y desea ¿no? es diferente porque es que en la primera situación el 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 entrenar el entrenado el que usted está entrenando esa persona pues está sometido muchas veces o cambio la palabra sometido sino está con la predisposición o con la confianza de que usted pues es el profesional en cultura física mientras que en el segundo caso en el caso en que usted sea líder de un equipo de trabajo hombre pues tiene que tener unas habilidades particulares ¿no? o llega usted a mandar de una vez a dar la orden y punto y lo que usted diga ya más adelante vamos a vamos a hacer un creo que lo tengo más adelante hasta me acuerdo un tema del liderazgo vital e importante Dale este señor habla de planeación organización dirección y control ¿sí? esta es esta es muy común este orden Guadia habla planea dirige motiva innovación y control ¿qué tal esta de Guadia? ¿cómo la ven? pues la la motivación y la innovación es la que resaltan en los demás ¿cierto? sí, sí señor motivación e innovación profe porque eso le genera a la empresa más competitividad más comercio de alguna u otra manera perfecto lo hablábamos la sesión pasada ¿no? la innovación este autor nos habla de innovar de innovar la clase pasada de estar siempre con las tendencias y pues la tecnología que nos beneficios el estar como al tanto de esas tendencias de esas modas de acondicionamiento físico que algunos incomodan pero pues hombre son son a veces ahí se dicen por ahí es un mal necesario que no debemos que no debemos desecharlo porque resulta que dentro del marketing deportivo existe también lo que es la moda y la tendencia sí y vuelvo y repito en nuestros servicios deportivos a veces llega mucha moda y mucha tendencia del acondicionamiento físico sabiendo nosotros como profesionales cierto que el fondo de todas esas modas y todas esas tendencias tienen el mismo principio fundamental de otro tipo de prácticas deportivas ¿no? es claro eso ¿cierto? pero que simplemente les dan un nombre los caracterizan les dan una parafernalia ¿con qué fin creen que le hacen eso? pues que la gente vea que está consumiendo algo nuevo es que justamente esas modas y esas tendencias van desenfocadas es a eso a que siempre el servicio deportivo se esté oxigenando y por lo general esas modas y esas tendencias se originan ¿en qué? ¿en qué lugares? ¿en qué zonas del mundo? pues en estos países que tienen los servicios deportivos en un estándar muy alto un gran porcentaje de estas modas y tendencias del fitness y el acondicionamiento físico vienen de Estados Unidos estos tipos son unos monstruos en el marketing deportivo o si no miren la NFL o si no miren cualquier liga que ustedes vean a estos norteamericanos cualquier liga que estos tipos no tienen la necesidad de ir a consumir eventos europeos de ir a consumir eventos asiáticos estos tipos con el simple hecho de hacer sus propias ligas internas norteamericanas ya con eso les basta y les sobra porque ellos entienden claramente lo que es el deporte espectáculo el deporte espectáculo y simple y llanamente es eso la innovación y la motivación estos tipos son unos monstruos en eso entonces de allá es donde viene todo este tipo de tendencias y si vienen es porque justamente y si vienen con oleadas fuertes es porque la gente los consume y la gente se llama a practicar eso entonces muchas veces no podemos dejar a un lado esas tendencias y esas modas y como su nombre lo dice hay tendencias y hay modas de la conexionamiento físico que son pasajeras claro hay unas que son pasajeras si hay modas y tendencias que son pasajeras pero resulta que hay otras que no hay otras hay muchas otras que llegan para quedarse entonces es de ahí donde uno nunca debe estar ajeno a lo que esté sucediendo en nuestro en nuestro entorno nuestra actualidad deportiva es por eso que siempre se invita y lo he dicho a uno estar al tanto a la lectura estar al tanto a medios a medios serios en donde de consulta deportiva es importante también la la consulta a a fuentes internacionales deportivos y porque ellos están siempre innovando siempre están en ese tema de la innovación claro qué opinan ustedes claro profe eso eso es muy cierto los países desarrollados siempre son los que manejan esas tendencias y tienen muchos consumidores y ahí es donde los países subdesarrollados pues empiezan también a utilizar pues esas esas tendencias y y en cuanto al marketing deportivo a los a los norteamericanos pues no les ganes nadie especialmente hasta inventaron su propio deporte que es el fútbol americano y es de los eventos deportivos más visto en el planeta y bastante costoso que es claro así es y y nosotros y uno lo que no debe hacer es ir en contra de ellos o sea en contra ni envidiarlos ni 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 de pronto juzgarnos ni darnos golpes de pecho y decir no pues lo que pasa es que allá ellos son 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 Estados Unidos tienen el dinero no ahí lo que tenemos es que hacer es de aprender de ellos aprender de ellos por lo menos en nuestro entorno a lo que de pronto nosotros hagamos día a día si o al o no nos vayamos tan lejos a nivel local el benchmarking hace una referenciación con el líder de lo que usted está haciendo ahí entra también el tema de innovación estar al lado o estar pendiente del líder de su zona por ejemplo si usted se mueve en el entrenamiento personalizado mi pregunta es usted ya tiene referenciado quién es el mejor entrenador personalizado a nivel Bogotá quién es el mejor entrenador personalizado a nivel Colombia no sé es mi pregunta quién es el mejor entrenador personalizado a nivel latinoamérica quién es el mejor entrenador personalizado a nivel internacional no sé es mi pregunta ya lo tiene si usted se mueve en ese usted ya lo tiene referenciado qué está haciendo el que no estoy haciendo yo qué le funciona que pronto yo no estoy aplicando que si usted se mueve dentro de un club deportivo en fútbol o que su emprendimiento es una academia de fútbol como me lo dijeron en la sesión pasa en el diagnóstico que dice de ustedes usted ya se está referenciando con la mejor academia formativa bueno si se mueve si se mueve en el tema formativo de fútbol a nivel Bogotá ya averiguó ellos qué están haciendo que usted no esté haciendo ya consultó la mejor academia en Medellín por ejemplo en las metropolitanas Bogotá, Medellín, Cali no sé es mi pregunta porque pues si ellos están en la cumbre si ellos están en el top 10 es porque algo están algo diferente están haciendo y no es iría a llegar a de pronto llegar a copiar o llegar a fusilar o llegar no no justamente es una técnica que se llama el benchmarking que justamente es una referenciación con el líder de la zona que usted está moviendo me hago entender ahí les dejo la reflexión entonces aquí Wadia nos habla de esa innovación de esa innovación y control y también pues nos habla de la motivación que va muy de la mano con el liderazgo ¿no? motivación liderazgo liderazgo motivación un líder que no tenga no motiva a su personal pues no es líder pero digamos que va muy de la mano ¿no? Miner habla de planear organizar dirigir coordinar controlar también pues ya son rescatadas de autores entonces miren que si bien es cierto son 8 autores si bien es cierto encontramos algunas diferencias en uno y otro pero pero hay un común ¿no? no observan como es un común hay unas hay unas que son hay unas que se repiten hay unas que son muy similares a otras ¿cierto? si señor la organización sabe que es fundamental en el proceso de la iniciativa perfecto entonces los autores la plantean si señor entonces la organización la toma varios autores la planeación veo que también la toman unos 6 de 6 de ellos 7 ¿cierto? es decir podemos encontrar un común denominador de funciones del proceso administrativo entre los autores que han investigado tanto de ellos es por eso que vamos a hacer un 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 recorrido y una explicación de las de las que más se asemejan de cada una de ellas y es por ejemplo con la planeación la planeación planear ¿no? planear esa acción en la cual yo tengo que eh plantearme un objetivo esa acción en la cual yo tengo que visualizar a donde quiero llegar esa planeación esa esa planeación esa acción que eh me sienta y me pone a pensar ¿qué qué quiero hacer? ¿para dónde quiero? ¿y cómo lo voy a hacer? es decir y como lo expongo ahí en la diapositiva es visualizarme un futuro que muchas veces puede ser hasta incierto pero que de alguna manera lo tengo que visualizar ¿no? ¿me hago entender equipo? Sí, sí, sí y que se debe ser cumplir debe ser realista claro debe ser control claro entonces esa esa planeación es es mirar como yo anticipadamente tengo que 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 prever qué necesitar o qué voy a necesitar qué tareas voy a hacer para poder llegar para poder mantener ese objetivo si bien es cierto somos muy fuertes en la planeación del entrenamiento deportivo ¿no? somos muy fuertes en esa en esa construcción y un plan de entrenamiento carambas qué paradoja porque ustedes cuando salgan ya terminando ustedes son el pensum de la Universidad de Inca de Colombia es un fuerte es de admirar por esta robustez de la planeación de esos entrenamientos deportivos pero mi reflexión va más es caramba esa planeación también la tengo que hacer primero a mi vida personal segundo a mi vida profesional tercero a mi vida laboral no solamente la debo aplicar a mis procesos deportivos ¿me hago entender? de pronto es por eso que fallamos ¿no? a la hora de algún empleo o algo puede ser no de pronto no quiero entrar a juzgar el determinante de falla o no falla simplemente es hacer una retrospectiva si de pronto me está haciendo falta es planearme yo como persona para donde voy qué es lo que quiero tener mi plan de vida por eso es que se habla muchas veces de ese plan de vida y esa es una reflexión que dejo ustedes han hecho su plan de vida porque es que nos ponemos a hablar de plan laboral nos ponemos a hablar del proceso administrativo pero si yo tener un plan de vida para donde voy pues no he hecho mi plan de vida y si quiero montar una empresa ¿sí? interesante ¿no? claro sí entonces es reflexión es reflexión es enseñanza la que yo quiero dejar aquí porque justamente yo quiero decir es más allá yo quiero decir que ustedes se vayan es más con con mire mire otra paradoja aquí en esta capacitación yo lo quiero decir es que se pongan es ustedes más es a preguntarse y a reflexionar bueno y las este proceso administrativo no solamente lo apliquemos en el papel en el lápiz y en el número no pero pero hombre yo pretendo liderar un club deportivo y no lidero ni mi propia vida bueno es una simplemente es una reflexión no lo estoy diciendo que sea así y me disculparán pero si necesito que de pronto hagan esa reflexión si lo han hecho fabuloso felicitaciones ¿sí? porque es que en el momento que ustedes tengan su objetivo de plan de vida su plan de vida hacia dónde van hombre les va a quedar muchísimo más fácil determinar qué es lo que queremos y a partir de donde a partir desde la base fundamental de determinar qué es lo que queremos de nuestras vidas hombre ahí pegadito van a ir los emprendimientos las asociaciones los servicios deportivos que yo pretendo ofrecer porque me va a generar una motivación me va a generar a dónde yo quiero llegar esas dime dime pienso de mi parte que muchas veces uno es muy creativo tiene uno muchas como por decirlo muchas muchos objetivos muchos emprendentos ¿sí? pero yo digo que donde fallamos es el paso a paso de pronto que no sabemos de pronto cómo iniciar ¿sí me entiendo? entonces ahí es donde no sé uno como que acude a alguien para que lo pueda guiar y pues lo que usted dice es verdad que uno mira a otras a otras empresas cómo lo están haciendo ahí es donde llega la capacitación y es un punto muy importante que tocas porque de pronto ya se habrá hecho el ejercicio de observar cómo lo están haciendo ¿cierto? ya se habrá hecho el ejercicio y descubrir que me hace falta hacer el paso a paso pues justamente es donde viene ahí la academia y es donde viene ahí la capacitación y resulta que no solamente hay capacitación académica sino también hay capacitación laboral hay capacitación personal y espiritual y nosotros siempre tenemos que tener unos mentores en este momento en este momento académicamente académicamente hablando repito su mentor es la Universidad Inca de Colombia porque la Universidad Inca de Colombia les dio el conocimiento suficiente para ejercer la profesionalidad de la ciencia de la cultura física del deporte perfecto ahora su mentor personal ¿quién es? su mentor su mentor personal ¿quién es? cuando me refiero mentor personal ¿quién es? es decir ¿quién es mi referente como persona? ¿qué está haciendo ese señor o esa señora que yo los veo que tienen una vida agradable que tienen una vida exitosa ¿qué están haciendo? en lo laboral un mentor laboral bueno en mi vida laboral yo tengo y yo observo tal gerente deportivo observo tal entrenador personalizado líder a nivel Bogotá y Colombia o yo observo ese 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 gestor deportivo líder a nivel internacional y digo oiga pero ese 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 es un mentor ¿qué está haciendo? ¿sí? y de a partir de ahí empieza uno a visualizarse y mire y mire lo puse en la imagen el futuro y usted ahí con su traje listo en el punto de carrera para arrancar tiene que visualizarlo futuros profesionales en cultura física porque hay que visualizar ese futuro no nos quedemos en el día a día por favor no nos quedemos en el día a día y lo que vayamos haciendo lo vayamos consumiendo no tenemos que hacer hasta una planeación en todo sentido porque esa planeación nos va a permitir afrontar situaciones que las situaciones no nos lleguen por arte nos lleguen de sorpresa porque las situaciones pueden llegar de sorpresa pero si de pronto estamos medianamente preparados las podemos afrontar ¿no? no todo es perfecto vuelvo y repito no hay no hay un no hay una varita mágica no hay una no hay una receta mágica pero si mínimamente estamos aplicando esos procesos personales académicos laborales pues nos vamos a afrontar mucho más fácil a entornos o situaciones como un entorno complejo inestable y turbulento el mundo del deporte pertenece a un sistema socioeconómico abierto es decir está inmersa en una sociedad en la que influirá y por lo que se verá afectada la sociedad está en constante cambio equipo la sociedad está en constante cambio y debemos hacer nuestra planeación para justamente afrontar ese tipo de cambios en la sociedad anteriormente anteriormente recibí a unos niños y jóvenes en las academias deportivas con una necesidad de que hicieran práctica física más más por más por más por más por mantenerse en sanos físicamente ¿cierto? más por mantenerse en sanos y físicamente hoy en día hoy en día están llegando a las academias deportivas es en pro de sacar a los niños y jóvenes de la del sedentarismo del sedentarismo de la absorción tecnológica en la que ellos están y más adelante a un futuro tenemos que estar preparados la sociedad a qué va a llegar a recurrir y el por qué y para qué pero creo que también ahorita pues pues también está pegando mucho también la estética del fitness y demás la gente lo hace también por verse bien y por verse bien entonces hoy en día están viendo por estarse por verse bien estar bien es decir es decir de alguna manera el deporte competitivo que pronto antes se veía en cierto porcentaje hoy se está viendo más esa que la persona llegue a buscar el deporte es más por estar bien y verse bien y estar bueno ese es el fenómeno social a la vuelta de 8 o 10 años vamos a ver si el mismo objetivo sigue igual a la academia llegan niños llegan muchos niños padres de familia con la necesidad de subirle la autoestima al niño o niña el tema del bullying el tema del matoneo el tema del acoso escolar y demás antes no se veía ese fenómeno antes no se veía ese fenómeno o el o el o el típico padre de familia que llega asustado porque entonces el el psicólogo el psicólogo le dictaminó al niño que entonces tenía tdh que tenía trastorno de atención cuando lo que niño lo que le falta es atención de sus papás porque como los papás ahora estaban bueno antes de la pandemia estaban veían al niño era dormido por la mañana se levantaban venía el niño dormido y por la noche se acostaban y venía el niño dormido y entonces venían era asustados era porque es que el niño la psicóloga le dijo que faltaba déficit de atención es decir suplir cosas es decir la sociedad está tan cambiante que pues muchos papás llegan a suplir la misma atención la falta la misma falta de atención de ellos a sus hijos con otras situaciones ¿no? entonces ya es el niño imperativo el niño el niño que de pronto no se queda quieto el niño que que necesita estarse moviendo interesante ¿no? esa planeación también tiene que tener presente el entorno de naturaleza multidireccional es decir todo lo tema cultural político y social mire lo que nos está sucediendo ahorita con el tema de la pandemia del COVID este tema del COVID y del aislamiento nos puso a a trinar digo yo nos puso coloquialmente a movernos ¿qué hacer? ¿qué hacer? clases virtuales sesiones virtuales mirar la conectividad cómo hacer para que el deportista se mantenga se mantenga si bien es cierto en las primeras semanas meses de los entrenamientos virtuales era 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 asertivo se lograba medio mantener la atención ya después del tercer cuarto mes ya el niño ya 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 estábamos perdiendo la atención en el deportista porque la la virtualidad no era igual ya al octavo noveno mes ya estaban saturados de la virtualidad y cada vez tocaba innovar cada vez tocaba mirar cómo se le se le buscaba mala atención profe una reflexión que pues veía por ahí era que las personas sí querían hacer ejercicio lo que pasa es que digamos en la sociedad no les queda el tiempo digamos de trabajar llegar a la casa tener que cocinar o tener que hacer otra cosa pero digamos ahorita en el momento de la pandemia estaban en la casa la gente o sea sí como que sí quería hacer ejercicio porque tiene el tiempo de hacerlo no es que digamos las personas no quisieran sino digamos es los tiempos de trabajo y los tiempos que cada persona tiene sí también en algún momento también en algún momento se les la sociedad entró a un entró a un a un reconocimiento de sí mismo y el de y el de su familia ¿no? porque tuvieron que tuvimos que estar encerrados 24 horas con nuestra familia ¿no? ese reconocimiento a nuestras familias también hizo que que empezaran a haber nuevos horarios empezaban a haber nuevos compartibles y lo que tú dices entonces ya le tocaba hacer todo ahí en la casa o sea fue una dinámica tremenda entonces entonces ¿cómo planear eso? ¿cómo planear eso? no esperar a que llegue y suceda ahora bien esto sí fue totalmente intempestivo ¿no? claro está o sea llegar a planear una pandemia ¿no? pues vamos a planear aquí entre mi planeación de club una pandemia en dos años no pues es que eso tampoco me refiero que este es un ejemplo pero pero no sucedió no sucedió entonces ¿cómo dentro de nuestras planeaciones como organización deportiva debemos tener presente varias cositas para sí mismo cómo atacarlas a los que ya manejan personal a los que ya manejan personal ¿cómo planear ese sistema participativo? a los que ya manejan entrenadores o tienen un equipo de trabajo dentro de mi planeación si usted es líder uno como líder de entidad deportiva tiene uno que planear la participación que no sea usted el que a toda hora esté dando la batuta la orden ¿cierto? sí claro profe totalmente de acuerdo por ejemplo nosotros allá en el club donde yo trabajo hacíamos una dinámica en los entrenamientos virtuales y es que por ejemplo cuando entrenábamos los niños también participes a los padres de familia pues para tener relación y promover pues la actividad física ese ya es el campo de la innovación ahí trataron de innovar involucrando a un a un decisorio del servicio deportivo que es el padre de familia porque el padre de familia es el que tiene el bolsillo para hacer el pago de la mensualidad de la pensión al club entonces ¿cómo innovar para que el padre de familia también esté involucrado en el servicio deportivo? claro eso hace parte de cómo planear ese momento de contingencia involucrar al 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 cliente que está detrás del primer participante que es el niño sí además teniendo en cuenta que pues en la pandemia la necesidad era más que todo hacer actividad física era hacer actividad física sí señor ese sistema participativo tú nos comentas respecto al cliente de cómo incluirlo en sus en sus servicios deportivos está claro también es válido sino que esta planeación también va y el sistema participativo que me estoy refiriendo también va cuando cuando tú ya tienes entrenadores a tu cargo bueno buenas noches sí buenas noches claro dale bueno digamos lo que ahondando un poquitico en el tema del sistema participativo yo creo que para eso muchas empresas y muchas corporaciones hacen las mesas de trabajo con sus equipos ok creo que estas mesas de trabajo no solamente ayudan a fortalecer la comunicación del equipo de trabajo sino también ayudan a fortalecer los servicios que presta bien cualquier entidad sea de porfía o de servicios perfecto y pues entre todo el equipo pone eh eh no sé cómo decirlo como eh como que llegan a estrategias para que esos servicios se 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 fortalezcan ¿sí? obviamente existe dentro de ese sistema participativo eh diría yo que la capacitación a su personal eso yo creo que es muy importante perfecto tienes toda la razón eh les confieso los de de los en 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 eh inconscientemente caí yo en ese error yo caí en ese error en los primeros años de mi imprimiento yo ya llevo 14 años con mi club deportivo pero en los primeros años yo 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 cometí ese error y era que del del mismo empoderamiento que yo tenía de mi del del club del del liderazgo del objetivo lo que yo quería visualizar muchas veces inconscientemente eh trataba o o velaba porque se cumpliera lo que yo creía y pensaba que era 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 el deber ser o sorpresa o sorpresa que 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 con el tiempo luego luego de escuchar y debo caer en mi en mi en mi propia razón escuchando ya a mi equipo de trabajo descubro un sinnúmero de de escenas positivas situaciones y estrategias que yo digo caramba de lo que me estaba perdiendo de lo que me estaba perdiendo porque es porque al pensar que usted siempre tiene la razón lo hace enceguecerse y perderse de muchas muy buenas ideas si pretendiendo que usted tiene siempre la razón o que usted ya se la sabe todas mentira 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 claro ya hoy en día hay un equipo de trabajo interesantísimo cada uno con sus particularidades con sus fortalezas sus debilidades pero eh eh llevando adelante siempre los procesos de la mejor manera cada uno es de su perfil entonces eso es vital esta cultura de planear ¿no? ojo con lo que yo digo cultura de planear debemos aprender a todas 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 oiga oiga profe pero como así que a todas a todas a todas a todas o sea que a todas a todas tengo que estarme sentando escribiendo no necesariamente pero sí por lo menos que usted ya tenga una planeación a largo mediano y corto plazo y que siempre estemos pensando bueno para dónde vamos siempre estando revisando esa planeación bueno en otras sesiones más adelante voy a mirar si con autorización a ver si si con autorización aquí con el comité ejecutivo de pronto pueda compartirles la planeación estratégica de de mi club deportivo y hacerles un ojeo para para compartirles algo para que de pronto visualizarles claro profe sería gran ayuda si es un trabajo es un trabajo que no es fácil pero pero si por encimita para que lo ojeen vuelvo y les digo nadie tiene la receta perfecta nadie tiene el el receta porque todos somos diferentes pero si algo puede ser pero entonces la planificación tiene que ser una cultura muchachos se los dejo y se los digo como profesional como persona planeen para dónde vamos cómo lo vamos a hacer y a partir de ahí pues se hacen las contingencias y pues lo que aquí siempre ha caracterizado los servicios deportivos lo que es la creatividad la creatividad de nuestros servicios siempre dar nuestro toque personal vamos hasta equipo banco amigo sí señor listo aterrizando un poco más este tema la planeación y cuando me refiero a aterrizarla es es que ustedes entiendan que hay unos tiempos hay unos tiempos a las cuales ustedes pues pueden sentarse a hacer eso el primer el primera planeación se llama la planeación o la más importante es la estratégica planeación estratégica es definida por la cabeza la organización de hecho el que está al frente los dolientes como yo digo cuando yo me refiero a los dolientes es los que sienten su organización los que están poniendo pecho a la brisa si de sentarse a hacerlo y en esa planeación estratégica usted tiene que verse a cuatro años bravo no profe verme yo a cuatro años yo que estaría haciendo en cuatro años no pues es que esa es la tarea siéntese a verse cuatro años por favor lo han hecho sinceramente señor si es una tarea curiosa verse en a cuatro años como se quiere señor yo lo he intentado yo lo he intentado hacer pero yo sí lo he intentado hacer varias veces yo sí lo he hecho profe y pues lo más importante pues lo que usted mencionaba planificar muy bien y tener unos objetivos claros reales medibles y las metas también porque como bien lo decía un compañero las metas son el paso a paso y pues ya al llegar a la cima ya es cumplir el objetivo para aspirar por nuevos objetivos ok los que lo han intentado los exhorto a que continúen aplicándolo ejecutándolo por favor si los tienen visualizado hagan su mejor esfuerzo para cumplirlo pero no solamente visualizarse a cuatro años los que no lo han hecho los invitan a que los haga porque hace parte de su vida personal y profesional y cuando ya se sienten hacer este estratégico pues empiezan a desmenuzar ese estratégico empiezan a hacer la planeación táctica que esa ya va a mediano plazo es decir esta táctica aproximadamente entre dos y tres años como voy esa planificación táctica a mediano plazo aportar a esa visualización de cuatro años hacia allá y la operacional que es la que ya le va a determinar tarea inmediata tarea de día a día efectuada para un año esa operacional que hago yo hoy este primer año mes a mes semana a semana que voy a hacer para apuntarle a esa meta bravo ¿no? es tarea claro es tarea claro sentarse así como nos sentamos a hacer la planificación del entrenamiento el plan de entrenamiento en muchos de nuestros deportistas siento que es justo que nos sentemos a hacer una planeación hacia ustedes mismos y mirar qué hay que hacer para enfocar nuestros objetivos esos son los tipos de planeación operacional táctica y estratégica hacia sus entidades o emprendimientos deportivos vamos a detectar que dentro de toda esta planeación vamos a encontrar la necesidad de administrar o la necesidad de llevar adelante ciertas situaciones que no vamos a encontrar entonces por ejemplo para eso existen los planes que lo que me va a llevar a cumplir esa planeación esos planes se dividen en estos cuatro procedimientos presupuestos programas reglamentos ¿cómo así profe? sí señor los procedimientos son aquellos planes en los que va a determinar los métodos que usted va a utilizar para conseguir su objetivo qué modelos voy a seguir yo para poder alcanzar mi objetivo qué metodología voy a llevar presupuesto es lo que se lleva referente al dinero lo relacionado con el dinero un plan en el tema bolsillo el signo pesos si yo me planteé mi visualiza cuatro años tiene que haber un apartado sobre el presupuesto sobre el dinero cuánto cuánto voy a ahorrar cuánto voy a gastar cuánto me va a ingresar ya ahondar en ese tema pues ya sentar en balances y demás pero pues la idea no es ya cada uno empieza a hacer su reflexión y así mismo dentro de su organización deportiva aplíquelo con usted mismo y así mismo lo va a empezar a aplicar a su organización deportiva tal cual obviamente con todas sus particularidades pero un presupuesto es mínimo que tiene que haber una entidad deportiva mínimo cuánto va a ingresar en pensiones cuánto va a ingresar en inscripciones cuánto voy a gastar en elementos deportivos cuánto voy a gastar en la afiliación a la liga cuánto voy a gastar en mi reconocimiento deportivo cuánto voy a gastar cuánto tengo que cobrar para un evento deportivo eso es lo que tenemos que sentar a hacer no cobrar por cobrar y si hacer un presupuesto para tal fin programas que es lo que ve referenciados al tiempo durante cuánto tiempo voy a ahorrar durante cuánto tiempo voy a seguir esta metodología durante cuánto tiempo voy a capacitarme durante cuánto tiempo voy a a seguir estudiando durante cuánto tiempo voy a ejecutar esta estrategia de venta durante cuánto tiempo voy a a mirar cómo atraigo más clientes a mí a mis servicios un programa y comportamientos un reglamento así como nosotros a nivel personal tenemos nuestro reglamento se refiere a los comportamientos cómo me comporto yo de la misma manera en que yo me comporto así mismo se va a ver reflejado en mi entidad deportiva cómo trato a mis clientes cómo los saludo un protocolo de salud de comportamiento si el cliente llega enojado cómo debo manejarlo si el cliente llega feliz cómo le mantengo o cómo aprovecho esa felicidad para por ejemplo hacer el el cobro de tal evento si mi cliente está insatisfecho qué fue cómo averiguar lo que sucedió si mi cliente está orgulloso de mi servicio cómo aprovechar ese cliente para que me haga un voz a voz para que me haga una referenciación un comportamiento un reglamento si el deportista se puso o se desmotivó cómo voy a comportarme para mirar cómo mantengo ese cliente me hago entender eso es de sentarse una escribir equipo y diseñarlo y aplicarlo que no solamente se quede en el papel sino tomarse el reto de innovar en ese servicio por favor los que los que los que los que han ingresado los que han ingresado por favor por favor digitar su nombre y su código en el en el chat por favor para conservar su asistencia su asistencia claro ahí aquí fue el tema de la planeación alguna pregunta alguna apreciación antes de pasar al otro proceso administrativo alguna sensación emoción algo que quiera aportar de la planeación que usted crea considere que sus que usted considere que sus compañeros deban aprender o que pronto usted quiera expresarse de la planeación pues no sé cabe resaltar y tener en cuenta que es el factor más más importante pues para llegar a cumplir un objetivo y un proceso lo que veníamos diciendo si no planeamos las cosas no no van a salir de la mejor manera y obviamente no se alcanzarán los resultados deseables en ningún tipo de trabajo pues sería cómo agregar eso y tenerlo como el factor inicial y más importante en todo el campo pues tanto administrativo como deportivo ok así es gracias yo quisiera agregar un poquitico más claro es importante yo creo que dentro de la planeación y están como los valores corporativos que maneja una empresa ok el club deportivo ok eso es lo que lo identifica y digamos lo que los vale ese ese toque personal que usted que usted que usted hace diferenciación al resto exacto no solamente pues recordemos que no solamente estamos formando jugadores sino que estamos formando seres humanos sí que de pronto de aquí al día de mañana pues salgan a la sociedad y contribuyan contribuyan de buena manera no entonces yo digo que esos valores corporativos independientemente de cuales quieran que tengan pues eso son son como también la premisa exactamente que usted que usted se caracterice porque saca jóvenes bien formados decentes respetuosos y el muchacho que se quiera salir de de reglamento pues lo ajustamos lo lo corregimos hablamos con sus padres cierto que una caracterización de ese club deportivo y que y que sus clientes los padres de familia digan oiga mire es que ese club allá esos profesores ya son muy correctos son fieles le saben hablar a su deportista eso es fabuloso eso es fabuloso sí señor válido ok ¿tien más? yo pienso que por otra parte también siempre las alianzas con otras entidades de pronto para para que haya más desarrollo a esas personas ¿no? siendo estos los jugadores ya para que se desarrollen más en su o sea darle como salida también para su entorno perfecto muy buen aporte ese lo tengo un poquito allí más adelantico lo tengo si mal no la memoria no me falla más adelante lo tengo que hay unas estrategias a cumplir pero bueno ya en marketing lo van a no dar pero el tema las alianzas es claro como como tener mente abierta de pronto no 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 caer en el error de pronto dejar pasar instituciones amigas de pronto olvidar compañeros olvidar personajes que ha conocido que pronto tiene algún beneficio que usted pueda recibir y que usted lo deje de llamar o lo deje lo deje olvidado entonces digamos que por ejemplo esa agenda ese directorio telefónico debe estar bien depurado para que usted tenga sus contactos bien al día y contactos positivos amistades positivas que le que le beneficien que le aporten algo ¿sí? claro porque de pronto uno puede tener un club de formación y tenga una alianza que sea de rendimiento y lo puedan formar más entonces es lo que voy ah claro entonces digamos que de alguna manera que su deportista vea en su club una proyección deportiva que no solamente sea el entrenar ahí tres, cuatro días a la semana o fines de semana en su club deportivo ya paró no que usted en el momento en que usted tenga su afiliación a liga o esté inscrito en los circuitos a nivel local departamental y nacional pues que su deportista vea bueno mire es que yo entrenando en este club me va a permitir avanzar me va a permitir ganar un puesto en un club profesional bueno pues igual eso es una meta bastante fuerte y difícil pero que por lo menos lo vean lo visualicen ¿no? que si yo no conozco a los de Santa Fe a los de millonarios a los de equidad a los de los que sea pues yo busco y toco puertas busco como busco mirar la manera de pero eso está dentro de la planeación no mirar no llegar allá a aventurar ¿cierto? no llegar allá a pasar por a pasar por 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 penas y de pronto ir a no ir con un plan ir con un con un con un una estrategia bien escrita bien estripulada y pues empezar a generar ese tipo de alianza y claro ¿alguien más? organización pasemos al siguiente acción o proceso administrativo la organización organizar símil del orden orden organización organizar orden tenemos que darle orden a los recursos que tenemos llámese técnicos o llámese humanos tenemos que ser organizados base fundamental para el éxito la organización ¿cómo yo alineo lo que poseo y lo alineo lo ordeno de tal manera para apuntar el objetivo ¿sí? orden financiero orden técnico orden logístico orden en las labores o en las funciones administrativas un orden ¿sí? entre ese orden ahí se encuentran varios estilos o varios tipos de orden de acuerdo a de acuerdo a la entidad deportiva hay bastantes formatos no sino formas de darle orden a su organización deportiva aquí se se nombra algunas una organización lineal ¿sí? en donde su estructura es simple es decir está la cabeza y de ahí para abajo los subordinados o los que pronto están bajo el mando hay una clara limitación de responsabilidades ¿sí? se adecua más para entidades pues un poco más pequeñas lo que pronto sucede en esa organización lineal es que se evidencia mucho el mando de una sola persona puede haber puede haber el que solamente maneje esa orden lineal esa organización lineal de cabeza y ahí para abajo pues puede puede estar llegando al punto de saturar los los canales de comunicación ¿sí? entonces pues digamos que ese es una una un tipo de orden que se da una organización aquí también funcional que ya se se distribuye ese organigrama de acuerdo a las a las especialidades de de la persona ahí donde se se habla de departamentos y tareas y pues también se habla de una orden lineal staff que también habla de una combinación de las dos ¿sí? dentro de ese tema de organización se habla de la estructura organizacional también ¿no? es la estructura organizacional es justamente cómo yo ordeno esas piezas que tengo al mando aquí tengo por ejemplo en la imagen ¿observan ahí la imagen? sí señor sí bro hay una gráfica que hay una estructura plana y hay una estructura vertical bueno esto aquí con autoría de Alexandra Alívar una futura gestora deportiva está en formación pero hizo un buen trabajo respecto a cómo es una estructura organizacional ¿cierto? y aquí me parece muy interesante esta imagen porque aquí mucho club deportivo pues toma alguna de estas dos o lo organiza por los procesos ¿sí? entonces el proceso administrativo y el proceso técnico listo para contar el proceso administrativo se encarga entonces de recibir las pensiones de recibir las inscripciones de llevar la hoja de vida deportiva al deportista de estar pendiente de los papás de estar pendiente de las inscripciones listo ya el proceso es el proceso administrativo y el proceso técnico los que están encargados de los planes de entrenamiento los que están encargados de los entrenamientos como tal de las sesiones de las cargas de las dosificaciones de la metodología de las de la participación a competencias entonces hay esa línea ahí colabora en esa situación y o también está la que encontramos aquí abajo que es una estructura vertical que ya es de acuerdo más a las funciones más más por más más que por departamentos entonces ya no ya no se carga departamentos sino por funciones entonces más bien usted fulanito se encarga de las sesiones de entrenamiento usted se encarga de las asistencias a los eventos usted se encarga de administrar lo financiero netamente usted se encarga de la atención si me hago entender ya es más como de funciones vuelvo y digo eso se adapta se adapta a la empresa que usted esté liderando esa estructura organizacional usted mismo la puede diseñar usted se sienta y empieza a determinar esas funciones y eso está y eso tiene que estar sujeto en constante renovación a constante revisión eso no es que yo escribe esto hoy y es para siempre no a los seis meses al año de acuerdo a la planeación táctica u operativa usted va a tener que modificar eso no esto aquí no me funcionó esta función aquí a esta tarea no no va aquí no va aquí va allá esta persona aquí no me no supo llevar las sesiones de entrenamiento como yo decía vamos a hacer un cambio usted ahora se encarga de hacer la planificación el macro y usted se va a encargar y usted se va a encargar de hacer la sesión si me hago entender empieza a mover las fichas no usted usted la atención a padres de pronto no lo no vi muy bueno no no vi que de pronto tuviera ese feeling con los padres de familia esa atención a los padres de familia más bien usted se va a encargar del tema financiero si y más bien el que está en temas financieros se va a encargar a hacer la atención a padres si me hago entender ¿están ahí equipo? si profe me quedo claro ok ok listo listo pero son fichas que usted debe saber manejar con motivación con liderazgo con paciencia con calma son fichas que debe tener usted sobre el campo de juego virtual así como movemos nuestros deportistas allá en el campo de juego pues también tenemos que mover nuestro equipo de trabajo la dirección a dirigir bueno ya planeó ya alineó las fichas vayámonos a dirigir ¿no? a dirigir dirección ¿no? ¿a qué le suena eso? dirigir poner en marcha lo que ya se ha planificado con la interioridad con el tiempo de cumplir lo que poner poner en marcha lo que ya se planteó ¿qué más? yo creo que también eso va y el tema es el liderazgo la persona líder la persona identifica que sobresale sobre los demás ¿no? esa dirección es es un arte es un arte porque efectivamente ese pusiste el dedo en la llaga eso de dirigir no es para cualquiera eso de dirigir para dirigir tiene que tiene que primero usted ganárselo eso no es que llegó usted y ya vengo yo a mandar y vengo yo no, no tiene que ganárselo a mi modo profesional y personal el que dirige es el primero que se pone el overol así de sencillo así de sencillo el que dirige es el primero que el primero que mete los pies el primero que se cuenta las manos sí porque ese tema de dirección no es de que yo me paro aquí y usted haga aquí usted haga allá sí claro el delegar hace parte de las funciones pero usted también tiene que asumir alguna porque usted es el que motiva por medio del ejemplo sí claro yo digo que pues también independientemente pues cada persona es líder en sí o sea independientemente de la calidad o cualidad que tenga ¿me entienden? yo creo que cualquier persona está hecha para liderar siempre y cuando pues obviamente eso se trabaje porque eso también es muchísimo trabajo claro lo que justamente estamos afirmando es de trabajo de mirar cómo 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 encontrar el espacio para esa posible dirección al texto de la derecha dice un conjunto de decisiones que las decisiones que ustedes tomen antes de usted ponerlas en ejecución las decisiones que ustedes tomen mirar qué consecuencias pueden tener sí profe porque igual de una manera u otra si se llega al objetivo pues las felicitaciones van a ser pues un poco también al que está dirigiendo por decirlo así pero si hay una falla se van a ir pues como encima por de pues de una manera perfecto la responsabilidad el grado de responsabilidad es mucho mayor si les fue bien un aplauso para todos pero si les fue mal ah no pero es que usted fue el que nos dijo igual a veces lo planificado no está exento de modificaciones pues cuando uno está dirigiendo la sesión puede pasar que uno modifique alguna u otra cosa con relación a lo que uno ya está viendo sí claro hace parte también de ese de ese de ese de ese de ese contingencia que se puede manejar en ciertos momentos aquí la dirección aquí la dirección va más enfocada hacia el manejo de personal al manejo de las decisiones de un club deportivo de una entidad deportiva porque esa dirección va en un gran porcentaje hacia hacia el recurso humano que usted tiene entonces es es el arte de 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 cómo influenciar un grupo influenciarlo de manera positiva los que tienen experiencia en manejar grupos de trabajo lo 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 harán experimentado los que no tienen que eh mirar por medio del ejemplo como 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 ir sabiendo entender moldear e idealizar cada uno de los pensamientos de su equipo de trabajo y alinearlos para para el objetivo y aquí en la en la influencia del grupo subraye estas que son unas cualidades y más que cualidades no son herramientas la comunicación aquí es donde viene el liderazgo la motivación y la creatividad repito las herramientas para que usted tenga un mayor porcentaje de éxito en la dirección de su de su entidad deportiva son comunicación liderazgo motivación y creatividad ¿cierto? el tema de la comunicación aquí la yo diría que a eso añadirle como la confianza de sí mismo pongámosela claro como decía el compañero anteriormente todos podemos ser líderes pero muy pocos somos los que nos arriesgamos a los que nos atrevemos a lanzarnos allá que nos den palo sí señor confianza mire pongámoslo porque ese es un valor importante así es hay que tener confianza de pronto usted tiene la idea usted pronto tiene la solución que de pronto el que está dirigiendo no la tiene pero usted le da como que sí como que no será que me lanzo será que no me lanzo hombre si no tiene confianza en sí mismo es grave y de pronto no habló no aportó y se fue todo al suelo y usted teniendo la solución claro es importante rescatando aquí la línea de esas herramientas el tema de la comunicación y aquí coloque estos principios para que por favor los recordemos yo sé que lo aplican yo sé que ustedes lo tienen claro pero simplemente es para que lo repasen saber expresarse adecuadamente con lenguaje utilizado ya sea verbal o no verbal repito saber expresarse adecuadamente por dios que nos caractericemos por eso de saber comunicarnos de de utilizar lenguaje que es que no sea que suele pasar que no sea que en el campo de juego con los padres de familias es uno hablándolo verbalmente en la expresión adecuada y saliendo del club o encontrándose por allí en la avenida o en el transporte o en el bar por ahí escuchando cantidad de barbaridades con amigos o por celular ha sucedido casos varios ¿cierto? este tema bueno dime dime en esto de la comunicación pues algo que me decía un jefe era que lo que soy yo para mí no soy yo para los demás entonces que digamos él utilizaba mucho también la retroalimentación digamos por decirlo así le explicaba al entrenador tienes que hacer un circuito de fuerza entonces sentar estación circuito explosivo en un ejercicio de fuerza máxima ¿entendió? explíqueme lo que le dije es como una retroalimentación que hacía el jefe es muy tedioso pero pues es importante que las personas entiendan lo que se tiene que hacer como una lo que te entiendo es una estrategia que él utilizaba para que para saber si la otra persona le entendió sí, sí señor que le repitiera o le expresara qué fue lo que él había entendido lo que él le dijo sí, él me explicaba que es un poco muy tedioso y la gente lo tomaba como mal pero es algo que uno puede estar seguro que la persona va a hacer lo que se le está pidiendo válido y es real es real una cosa y es que es lo que puedes usar en este mismo momento una cosa es lo que de pronto yo quiero lo que quiero deseo estar explicándoles y hago mi mejor y mayor esfuerzo por hacerlo y que espero que sea así y otra cosa es la que de pronto ustedes me están entendiendo allá atrás ahora poner yo a todos los 17 o 20 que de pronto me repitan todo lo que yo estoy diciendo pues hasta ya no creo que alcancemos pero si de pronto es una estrategia que en el momento de pronto como el compañero no lo comparte que al jefe que él tuvo le funcionaba una instrucción corta clara que él daba él quería que de pronto se la devolviera para que le entendiera si le explicó válido 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 y dentro profe de esa comunicación como hay diferentes tipos de comunicación muchas que son digamos como la que usted nos comentaba que son un poco grotesca hay otras que en cierta ocasión no se equivocamos y debemos de tener en cuenta cuando utilizamos cierta comunicación técnica y esa comunicación técnica debemos de saber con qué tipo de población hacerla porque en muchas ocasiones digamos estamos haciendo unos personalizados y con un tipo de población digamos adulto y le decimos bueno vamos a trabajar hoy el gastroneño el adulto mayor le dirá qué es gastroneño qué es eso exactamente qué es eso entonces ahí también tenemos que tener esa esa comunicación dependiendo con las personas que vamos a trabajar que no sean muy técnicas porque terminan perdidos es totalmente cierto me haces acordar una anécdota tuve la oportunidad de compartir en el centro de alto rendimiento con el profesor Rafael Baracaldo bueno una persona maestro ya icónico representante del atletismo a nivel selección Colombia en su juventud y fue el preparador físico de millonarios donde durante bastante años bueno fue preparador físico de FIFA árbitros a nivel nacional y pues tuve la oportunidad de compartir allá con él y una de las anécdotas que me explicaba era esa dijo miren en un entrenamiento sin mentirle le pedía a un jugador pues él como preparador físico allá de millonarios y en esas épocas en donde en donde estos clubes profesionales pues traían traían personal pues del pacífico de la corta pues sí la talla la altura estos morenos así entonces le dijo le dijo le dijo a uno de los de los jugadores en un entrenamiento le dio tres conos le dijo mire vaya hágame allá por favor me 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 hace un triángulo por favor con los conos le dijo al muchacho bueno él me él me comenta que él se quedó un buen rato y estaba un buen tiempo y él y él miraba a lo lejos un club profesional y y el y el deportista que él él lo veía que sí como que iba para un lado para el otro lado para arriba para que él estaba muy confuso no y él se quedó pero tan raro que estará pues hombre él se acercó no que pues cayó en cuenta y el y el jugador le expresó muy sinceramente que él no sabía que era un triángulo entonces pues pues claro la sorpresa del momento la sorpresa del momento de recibir pues porque pues de pronto no tenía la pues de pronto el conocimiento de saber que era un triángulo pero pero pues que fue que fue sorpresa que de pronto para lo que para muchos puede ser obvio para otros no para otros no sí entonces digamos que que la comunicación es vital y lo que dice Watson creo que eres me me es vital lo que lo que pronto para nosotros como profesionales puede ser común si nuestro nuestro léxico técnico pues para las personas de pronto otras no lo es si si muchas veces pecamos por 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 maltratar nuestro español pues imagínense pues si 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 es vital eso es decir siempre debe ser muy asertiva y propia de la población que se esté tratando lo que decía Watson llámese a un deportista llámese a un papá llámese a un niño a un joven yo no yo no yo no debo dirigirme lo mismo a un niño de 7 8 años que a un que a un que a uno de 17 18 total bueno y a nivel administrativo a nivel de entidad deportiva lo que una cosa es dirigirme al preparador físico porque ya con él me puedo enfocar en la prescripción del entrenamiento lo que se está haciendo y otra cosa es yo dirigirme de pronto al a la persona de servicios generales que nos está colaborando con el aseo porque debemos debemos explicar y debemos sabernos entender qué es lo que deseamos obviamente sin sin menospreciar ninguna labor no estoy tampoco diciendo servicio general no no para nada simplemente es un término técnicamente es diferente técnicamente es diferente comunicarse es dialogar con los demás es poner las ideas en común para que todos aprendamos válido comprobar que lo que comunicamos fue claro y que ha sido reciente ah bueno aquí ya tenemos la anécdota que hablamos de un jefe de ustedes que le pedía que repitiera lo que había entendido de lo que había hablado perfecto son estrategias claras formular preguntas claras directas y respetuosas claro siempre el respeto por encima de todo ¿no? bueno este tema de la comunicación es inevitable hablar de las redes mire eso es 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 vital y se ve mucho mucho profesional en el campo del deporte que promulga una cosa y por redes se ve otra ¿no? caramba yo sí que veo eso me da impresión allá en el campo de juego en el en el en el en el en el club en la entidad en el colegio bueno donde estén laburando se muestra una cosa o el deber ser es es de pronto ejercer su profesión a la altura y por redes verse otra ¿no? entonces es es fuerte ver es una reflexión que hago porque es que eso hace parte de una comunicación el saber utilizar este tipo de redes sociales eso es comunicación virtual eso es comunicación yo por yo por mis redes me estoy vendiendo también como como cultores físicos como profesional de cultura físicos es inconcebible es inconcebible ver o ver ver fotografías en bueno no sé no quiero juzgar o no quiero pecar pero 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 pues a mi modo de ver no no creo que sea el orden no creo que sea el orden que un profesional que promulga la actividad física al estar bien el cuerpo y ver imágenes en con trago con cerveza en parrandas o sea no me parece a mí no sé ustedes qué dicen dejo el debate ¿sí? pienso que o sea no es no es no hacerlo es saber hacerlo o sea porque pues uno es persona sí espacio ¿sí? pero es es como coger esa misma profesional y saber cómo hacerlo ¿me entiende? sí claro de acuerdo con el compañero sí claro claro pero 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 por ejemplo por ejemplo me refiero yo es es que si bien es cierto hay 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 unos espacios hay unos espacios pero pero es que se ven unas cosas fuertes sí porque déngalo por seguro que que digamos o sea es una falta de respeto que esa persona que está haciendo como ejemplo en un en un espacio deportivo o bueno bien sea haga eventos eh otros tipos de eventos ahí mismo donde saben muy bien que lo conocen entonces claro 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 es que es que debilidad claro es que es que usted es que lo que ustedes acaban de decir no 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 ser vulnerables porque es que ustedes hacen parte ustedes son figuras de una sociedad ustedes al aportar ustedes al aportar ustedes al aportar un beneficio de la sociedad se ubica lo eh obtienen un lugar importante dentro de la sociedad donde se mueve y ustedes son ejemplo de la sociedad donde se mueve entonces al ser ejemplo de la sociedad donde se mueve llámese barrio llámese localidad llámese ciudad llámese club deportivo llámese el gremio donde esté eh son líderes y y su actuar y su actuar es 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 para muchos niños y jóvenes es referente es referente es referente entendámoslo comprendámoslo por favor y si usted permite esa vulnerabilidad de que lo vean en es trago y demás es que credibilidad como le dice el compañero que credibilidad da ahí dejo el debate liderazgo 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 ese ya lo hemos hablado lo hemos hablado ese 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 tipo de liderazgo que también hay no aquí 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 contemplo uno dos tres cuatro cinco liderazgos el autocrático el paternalista el no intervencionista el democrático y el transformativo ¿no? el autocrático ahí sí ya es el que el que el que pronto lo 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 gana y de alguna manera pues tiene pues tiene como la venia para pronto llegar a hacer esa esa decisión aquí habla el paternalista se interesa por el grupo ¿sí? este 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 tipo de liderazgo busca es que que el grupo esté bien que el grupo esté bien y y más allá del objetivo pues le exiges lealtad y benevolencia ¿no? lealtad cuando usted tiene un grupo de trabajo uy no la lealtad es vital leales independientemente pues de pronto no haga lo o de pronto el objetivo no se alcance o de pronto falte algún porcentaje para para que ese x o y persona no no alcanza el objetivo pero si es leal uy no la lealtad es vital el no intervencionista es el dejar hacer el dejar hacer si el dejar hacer en los que de alguna manera no están a toda hora encima pero si por lo menos está pendiente pero tiene confianza su equipo de trabajo y va avanzando en este transformativo la forma más plena de liderazgo que por medio de ese liderazgo pues otros tengan esa misma iniciativa y lo repliquen y el democrático pues es el que de alguna manera el grupo lo detecta y lo y lo y lo y lo postula para líder el tema del control el control el control es justamente averiguar lo que se está haciendo averiguar lo que estamos haciendo es comparar resultados los anteriores con con los de ahora y con los que desea tener y justamente es aprobar o desaprobar lo que se encontró es justamente eso lo que se enfoca el control cierto averiguar lo que se está haciendo comparar esos resultados y aprobar o desaprobar para ejercer función correctiva ese es el enfoque del control claro ahí controla lo que estamos haciendo en unas etapas del control es justamente establecer un modelo a seguir es justamente evaluar ese desempeño comparar ese desempeño con el modelo que usted puso y si ve que tiene que tener algunas mejoras pues su acción correctiva repito un modelo que usted tenga a seguir evalúa ese desempeño compara con el modelo que usted cree que va a tener y cosas de mejora que tenga que tener claro las etapas del control sí señor vale y pues la evaluación mirar al final del camino qué fue lo que se encontró qué fue lo que se determinó y a partir de allí pues mirar qué seguimos retomando aquí está unos tipos de evaluación el auto evaluación a mí se me hace que es la más constructiva es auto evaluación preguntarse o preguntarme bueno qué hice cómo lo hice heterólogo heteróvaluación buscar un externo para que me evalúe bueno cómo cómo vio mi gestión como obviamente que ese par externo pues tenga también la capacidad o el nivel pues para para justamente hacer esa observación y a meta evaluación criticar constructivamente el diseño y el proceso claro hasta ahí equipo alguna apreciación aporte que quieras hacer respecto a las etapas de los procesos administrativos para el día de hoy creo que digamos que en esta parte de la evaluación pues también en mi caso nos evaluan como como las tareas que que teníamos nosotros entonces cuál es su cargo y cuáles son las tareas que tiene o los objetivos y que entre cada objetivo y si bueno digamos por un ejemplo las planificaciones de la sesión entonces muéstreme las planificaciones y comenzaban a avalar uno cada uno de los procesos las demandas y los procesos que tenía cada persona perfecto sí claro hacer un control esa acción que acabas de compartir es hacer parte del control mirar si había un modelo a seguir como que funcionó colocó se compara se revisa y se hace una acción correctiva y de esa manera pues por medio de ese control esto van esto van en relación el control y la evaluación de la mano evaluó control eso es un proceso que repite es un proceso que se sigue continuamente pero así es y para terminar equipo entonces para el día viernes viendo que el día el moodle todavía no lo han habilitado entonces voy a a a a recibirlos por correo para que pues tengamos ese canal de comunicación cierto y me van a contestar estas cuatro preguntas me van a plantear una propuesta de planeación organizacional que contenga metas tanto a largo mediano y corto plazo repito planteo una propuesta de planeación organizacional que contenga metas tanto a largo mediano y corto plazo dos grafique identifique y explique el organigrama de una institución deportiva y sugiera una modificación por favor repito grafique identifique y explique el organigrama de una institución y sugiera una modificación tercero argumente cómo se vincula la planeación y el control y es lo que acabamos de hablar no es justamente este último análisis argumento cómo se vincula la planeación y el control cuatro establezca los indicadores de gestión de una organización deportiva establezca los indicadores de gestión de una organización deportiva para el viernes no lo comprendo aquí por ejemplo en el control hablábamos de un modelo esos modelos es un modelo es algo que yo quiero llegar a medir o llegar a replicar ¿sí? entonces a partir de ahí yo voy a tener un indicador ¿sí? o una una medición de cómo llegar a ese modelo un indicador de gestión es simplemente un dato son datos son son información datos que ustedes obtienen de cómo va la gestión en la organización deportiva entonces les doy por acá una de las ideas por ejemplo aquí tenemos planes de procedimientos con el método que ustedes utilizan ustedes tienen presupuestos para manejar el dinero mantienen programas para manejar el tiempo y reglamentos para manejar comportamientos un indicador de gestión puede ser el comportamiento que tiene el entrenador dentro y fuera de su campo laboral como líder social y líder deportivo dentro de una organización y dentro de una sociedad que se desenvuelve eso es un comportamiento dentro de un reglamento entonces un indicador de gestión es como yo mido esos comportamientos de los entrenadores tanto dentro como fuera del área de trabajo siendo un responsable social de su sociedad si me hago entender entonces esos cuatro punticos más el que les deje el lunes para el viernes por favor para sacar la nota de esta semana trabajos a la altura de ya cuasi profesionales en cultura física y deporte por favor vale profe perfecto en un word si señor me lo van a establecer en un en un en un word bien con su portada con todas las normas reglamentarias de presentación de trabajos escritos profe una preguntita sumerse nos podría compartir las diapositivas de la semana de lunes y esta por favor si claro esto lo estamos grabando lastima el 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 pero entonces ya ustedes me escriben los correos no señor entonces por favor en este mismo momento me van a escribir sus correos ahí en el chat ahí en el chat por favor esperando a que aquí al viernes pues tengamos tengamos el moodle porque es que el moodle es práctico ahí ya tengo todos sus enlaces pero bueno vamos a darnos la batalla con estos correos listo profe vale si señor si escucho ok escucho escucho si alguna pregunta le llevan alguien a hablar profe si buenas noches Sí señor Buenas noches, lo que pasa es que yo por problemas de requisitos que hasta ahora pude solucionar No pude estar en la clase el lunes Entonces quería saber que, obviamente yo voy a ver la clase el lunes Pero quisiera que me explicara un poquito más como que se podía hacer Que se tienen que hacer y más específicamente digamos que días son los de clase Sí claro Luis, justamente se están tomando las asistencias de cada módulo Eso es requerimiento por parte de la dirección del programa Entonces sí es importante en tema las asistencias, ¿listo Luis? Ya en el momento en que me compartan ustedes aquí los correos Pues esperando que el módulo no lo han habilitado Pero sí voy a enviar los enlaces de las clases a los correos Pues para que ustedes tengan el material y puedan desarrollar el trabajo para el viernes Que es el calificable para esta primera semana Y respecto a la ausencia del lunes, ya me comunicaré con el director Gerson Pues digamos que afecta ahí respecto a la nota Porque sí es importante en tema de la asistencia, ¿listo? Sí, sí señor, el lunes si no puede porque por lo que le mencioné hay problemas Pero vale, vale, perdón, sí señor Listo, por favor Listo equipo, ya me escribieron sus correos Entonces quedamos de esa manera Un saludo especial a todos los que se encontraron el día de esta segunda sesión De Fundamentos de Administración Deportiva Entonces nos veríamos por favor el día próximo lunes, seis y media de la noche Éxitos, bendiciones a todos Que tengan una excelente noche y término de semana Muchas gracias profe Un saludo profe para usted Profe feliz noche Profe usted Tu correo Vale, gracias Buenas noches Sí, para tenerlo en cuenta y enviarle el trabajo Ea Bermundes M Arroba Quea Bermundes M Ahí va Ahí se fue Hasta luego profe, buenas noches Bueno, igualmente hasta luego Éxitos Hasta luego, gracias Profe, disculpe, buenas noches Profe, qué pena Es que no le estaba entendiendo Se me estaba cortando el sonido Sí La actividad que usted nos dejó el lunes Y se une con la actividad de hoy para la entrega el viernes Perfecto Sí Sí señor Listo, hasta qué horas hay para entregarla profe A su correo No, viernes todo el día Toda la noche Yo el sábado, el viernes en la noche lo voy a revisar Listo Profe, y otra cosita quería preguntarle De las dos clases que están siendo grabadas ¿Usted no las va a enviar al correo institucional o con las diapositivas? Esas, sí, el video como tal se las voy a compartir Pues me voy a dar la tarea de enviarla por correo Pues teniendo la esperanza de que habiliten el mudo Porque es mucho más práctica la comunicación con ustedes Pero entonces sí voy a enviarlo por correo Si de aquí a mañana yo creo que no va a estar en el mudo Yo se los envío por correo Ok, ok Listo, profe Listo Vale, muchas gracias, profe Listo Bueno, señor Yo, profe, chao Hasta luego Bueno, chao Éxitos a todos Profe, buenas noches Que tengo una pequeña preguntita Y es que no comprendo muy bien el primer punto Que se plantea una propuesta de planeación organizacional La planeación organizacional justamente Habla de tú cómo estructurarías tu entidad deportiva Espérate, revisamos Vas a proponer una estructura organizacional ¿Cierto? Vas a poner un orden Vas a planear un orden A tu entidad deportiva Y a ese orden que vas a planearle Le vas a meter Le vas a poner metas ¿Qué metas vas a ponerte en esa entidad deportiva Que tú vas a liderar? Va una meta a largo plazo Una meta a mediano plazo Una meta a corto plazo Cuando hablamos de planeación organizacional Es cómo vas a planear tu orden Internamente en tu empresa Ah, listo, profe ¿Cómo crearse Por ejemplo, una empresa O algo así ¿Qué meta se propone Una a medio, largo y corto plazo? Sí, señor Metas alcanzables Metas medibles Metas, pues Que sean Alplo del emprendimiento deportivo Está pago Profe, eso tiene que ver Como con la visión Y la misión de la empresa ¿Cierto? La planeación organizacional Tiene que Tiene que usted Planearse una misión Una visión Para justamente La misión ¿A qué se va a dedicar? Y la visión Y la visión A lo que A lo que A lo que usted Se quiere ver Como con la planeación Que ya vimos A cuatro años Listo, profe Muchísimas gracias Feliz noche Igualmente Profe Sí En la segunda Que se grabe Es que ¿Cómo está Organizado mi Personal? ¿Cómo se dice? ¿Mi empresa? ¿En cuál punto? En el segundo Profe Sí, señor Tiene que graficarla ¿Cómo voy a estructurar Mi empresa? ¿Cómo lo va a estructurar? Sí, señor Y No, no, no Este es el segundo punto Usted va a Graficar Identificar Explicar El organigrama De una institución deportiva Usted tiene que ubicar Una institución deportiva Que esté lo suficientemente Robusta Le identifica Le detecta Cuál es su organigrama Lo va a graficar Lo va a explicar Y le sugiere Una modificación Que usted crea Que tenga que hacer Ah, así es como Abajo De 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 Modificación Que yo Pertiene Sí, señor Pues lo escucho Muy cortado Pero sí Es usted Ubicar una institución Deportiva Y empieza a detectar El organigrama Sí Listo Gracias La grafica La explica Y usted Si usted ve En ese organigrama Algo que usted ve Que como que Debe mejorar La modifica Y hace la modificación Listo, profe Gracias Vale Listo, bueno Éxitos a todos Chaos Gracias Gracias. 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 Gracias.